La noche está para un reggaeton lento, de eso que no se vayan hace tiempo Yo solo a mí me gustó, me pegué de mí que bailemos Hey, la noche está para un reggaeton lento, de eso que no se vayan hace tiempo Y esta mañana nos vemos en Cochabamba, ¿para qué muchachos? La primera fecha del tour, más allá es tour, lo queremos Un beso, lo queremos Ándale pues Estamos aquí esperando en el aeropuerto, llegan a las 10 y son las 9 Permiso, permiso, permiso ¡Renato! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!